Seguro estás lastimado. Incluso tal vez caigas. Pero da el máximo. Sigue dando el máximo. Tarde o temprano verás la luz al final del túnel. Hashime no Ippo es el anime más reciente que vi. Y puedo decirte con seguridad que me cambió la vida. No sé ustedes, pero siento que este anime tiene algo especial. Así como Blue Lock, Haikyuu o varios espocón, Hashime no Ippo nos cuenta una historia que va más allá del deporte, como es el boxeo en este caso. Habla sobre la resiliencia, la ambición, los sueños y la importancia de seguir adelante. Y si bien hay muchos animes que también hablan de esto y que me gustan por igual, este anime lo ejemplifica totalmente. Así como habla de los sueños y la ambición, habla sobre el precio que uno tiene que pagar para conseguirlos y la importancia de tener un propósito. Y en habla hispana, el anime fue traducido como espíritu de lucha. Y la verdad es que no le pudo haber quedado mejor. Precisamente por eso, analizaremos cómo desarrollar aquel espíritu de lucha en nuestra vida para no rendirnos y cumplir nuestros sueños. Para eso, vamos a analizar a su protagonista, Ippo Makanaochi, y varias características generales del anime para poder aplicarlas a nuestra propia vida. Así que estate atento y aprendamos juntos qué significa realmente ser fuerte. Desde el inicio del anime se nos muestra cómo Ippo, un joven de preparatoria, era maltratado y menospreciado. Llevaba una vida normal, pero precisamente por eso no era feliz. Luego de que Takamura lo salvase de los bullies, Ippo conoce el boxeo y termina enamorándose de él. Descubre que tiene un talento para eso. Y que además, tiene la capacidad de volverse más fuerte en todos los ámbitos de su vida. En este caso, el propósito en la vida de Ippo es volverse boxeador. Y es que a pesar del poco tiempo que estuvo entrenando, Ippo encontró aquello que le apasionaba. Takamura encendió una llama dentro del corazón del protagonista, que nunca jamás se apagaría. Y así como Ippo, nosotros también podemos encontrar un propósito en nuestra vida. ¿Qué es un propósito? El propósito, en este caso, es el porqué de todo lo que hacemos. Cada acción, cada palabra y cada momento que pasa en nuestra vida, tiene que ir acorde con este. Es por eso que las personas que no tienen un propósito, se sienten tan perdidas. Así como decía Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido, un hombre que carece de propósito, se distrae con el placer. Si vos sos una persona que no sabe qué hacer con su vida y tiene malos hábitos, lo mejor que podés hacer es preguntarte, ¿cuál es mi propósito? Este no necesariamente tiene que ser uno complejo o que sea muy profundo. Puede ser tan simple como aquella cosa en la que más pensás en tu día a día. En mi caso, mi propósito es ayudar a las personas y al crear contenido. Es así que yo empecé mi canal de YouTube. Por lo tanto, vos podés hacer la misma práctica en tu vida. Como ejercicio, quiero que frenes el video. Y sí, yo sé lo que vas a decir. Vas a decir, no, mejor lo hago después. Así que no seas un puto vago y hacerme caso. Agarré un papel y escribí las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más valora en la vida? ¿Qué es aquello que me motiva a seguir adelante? ¿Qué es aquello que más me apasiona? ¿Qué es aquello que quiero conseguir? Con esas tres preguntas, ya podés ir haciéndote una idea de cuál es tu propósito en la vida. Relacionado con el punto uno, tenemos la visión. La visión es a dónde apuntamos nosotros. Es nuestro objetivo y nuestra meta final. Para Hippo, esta es volverse más fuerte y convertirse en campeón. Y si bien esta visión o meta es algo que muchos tienen, Hippo hace un verdadero esfuerzo para conseguirla. Porque como tal, la visión por sí sola no te va a llevar a nada. Tenés que acompañarla tomando acción. Hippo tuvo miles de entrenamientos arduos antes de alcanzar el título. Y como si fuera poco, tuvo que vivir muchas experiencias que lo alejaron de su objetivo final. Sentía que mi pasión por el boxeo era la ventaja que tenía sobre los demás. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, ¡rayos! La visión de Hippo, en sus peores momentos, nunca cambió. Siempre fue la de convertirse en alguien más fuerte. Y no solo Hippo. Cada personaje tiene una razón por la cual pelea. Un claro ejemplo son Miyata y Moshiba. Ambos pelean por alguien más, como lo era vengar a su padre y ayudar a su hermana, respectivamente. Cada uno tenía un motivo para triunfar. Y así como Hippo se visualizaba ganando las peleas, nosotros podemos hacer lo mismo teniendo una meta que querramos alcanzar. Para muchos puede ser desde una transformación física hasta conseguir un trabajo. Y es que no importa el tipo de meta que querramos cumplir, siempre tenemos que dar el máximo para ver la luz al final del túnel. Las metas y el propósito es aquello que hacía que Hippo se levantase cuando se caía. Y nosotros en nuestra vida podemos ser iguales. Por ejemplo, yo hace un tiempo vi una ruptura amorosa. Estaba deprimido y dolido, pero aún así decidí tomar todas esas emociones para utilizarlas en algo más productivo. Me esforcé más que nunca en el gym y obtuve un físico del cual estoy bastante orgulloso. Todos tenemos una meta. La clave está en tomar acción y no tenerle miedo a fallar. Ninguno de los puntos anteriores es posible si nosotros no tenemos perseverancia y paciencia. La perseverancia es la habilidad de seguir adelante haciendo lo mismo repetidamente hasta conseguir un objetivo. A eso hay que sumarle la paciencia, lo cual significa saber esperar al momento correcto. Un claro ejemplo son los entrenamientos de Hippo. Estos cada vez eran más difíciles y exigentes. Sin embargo, Hippo los hacía porque sabía perfectamente que todos sus esfuerzos iban a valer la pena. Incluso el mismo Takamura perseveró cuando estaba perdiendo peso. A pesar del hambre que estaba sufriendo, tenía el propósito de ganar la pelea y no sucumbió ante sus pensamientos. Así como ambos personajes, uno debe tener fe y confianza en uno mismo para poder cumplir su meta. Ya que perseverar sin confianza es casi una pérdida de tiempo. Para construir perseverancia, tenés que esforzarte y confiar en el proceso. Elegí una meta que quieras cumplir y empecé a tomar acción lo antes posible. Y aunque seguro empieces de una manera muy tranquila y casi sin ver algún resultado, todo esfuerzo que hagas va a dar sus frutos. Seguramente notes que al principio es donde más te cuesta. Es por eso que tenés que mentalizarte lo siguiente. Si duele, es porque la debilidad está dejando tu cuerpo y estás volviéndote más fuerte. Esa frase me ayuda a seguir adelante y a levantarme como siempre hace Hippo. Es importante que mantengamos nuestra confianza en lo que queremos conseguir siempre y cuando tomemos acción. Si querés empezar un deporte pero te da vergüenza, anda y hacelo por un rato. Si querés empezar en YouTube, subí cualquier video que tengas. Muchos se quedan con la excusa de ser muy perfeccionistas, pero solamente lo dicen para no salir de la zona de confort. Y eso te lo digo por experiencia. Tenés que actuar siempre con lo que tengas en el momento. Ya que es mejor avanzar un 1% cada día que no avanzar nunca. El valor es aquella característica que más describe a Hippo. Siendo así que el mismo Kamogawa dijo que es algo que ningún entrenador lo puede enseñar. Hippo tiene el valor de enfrentarse a lo que sea para cumplir su sueño. Y es que, utilizando los tres puntos anteriores, es casi inevitable que termine alcanzando su meta de convertirse en campeón. Y así como Hippo, tenemos que tener el valor de salir de la zona de confort más allá del miedo que sintamos si queremos llegar lejos. Por eso se dice que la cima de la montaña es muy solitaria. Esto debido a que son muy pocos los que se animan a hacer los tres puntos anteriores, los cuales son vitales para alcanzar la grandeza. Si tenés metas grandes y querés conocer gente como vos, no dudes en pasarte por el Discord del canal, donde vas a poder encontrar gente igual de ambiciosa. El link te lo dejo en la descripción. Entonces, contestando la pregunta al principio del video, el ser fuerte significa seguir adelante a pesar de todo. Sin importar las circunstancias, tenemos que encontrar un propósito, tener una meta y perseverar con valor para poder llegar lejos y volvernos más fuertes. Si llegaste hasta esta parte del video y no estás suscrito, hacelo y activá la campanita para no perderte ningún análisis más. Muchas gracias y hasta el próximo análisis.